hola bienvenidos a cocinando con dard baker hola bienvenidos a cocinando con dard baker el día de hoy vamos a hacer muffins de chocolate entonces antes de empezar pues saludos a mi esposa arriba mi bodocote que ahora está aquí conmigo me va a ayudar a hacer los muffins de chocolate a mi hija la ranchera que está grabando el vídeo porque no nos gusta salir en el vídeo este trae rebozo y el melquiades no está sale entonces vamos a empezar ok los ingredientes que vamos a ocupar son dos tazas de harina un tercio de taza de cocoa en polvo una cucharada o una tablespoon de polvo para hornear o royal media cucharadita media teaspoon de bicarbonato de sodio media teaspoon de sal media cucharita de sal media taza de azúcar 114 gramos de chispa de chocolate échale toda la bolsa 76 gramos de mantequilla sin sal una y cuarto taza de bottle milk para eso vamos a ocupar leche y cinco cucharaditas de jugo de limón fresco vamos a ocupar un huevo y una cucharadita de extracto de vainilla lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro bottle milk para eso vamos a ocupar una taza y un cuarto de leche le vamos a agregar cinco cucharadas casi seis cucharaditas de jugo de limón que se han exprimido lo vamos a revolver y lo vamos a dejar reposar durante más o menos de 10 a 15 minutos en un bowl vamos a mezclar todos los polvos que son las dos tazas de harina el tercio de taza de cocoa una cucharada de polvo para hornear media cucharadita de bicarbonato de sodio media cucharadita de sal y media taza de azúcar lo más queríaa es es necesit es Y ya está. Ok, en un recipiente vamos a poner nuestras chispas de chocolate con la mantequilla y los vamos a derretir y los vamos a integrar. Ya sé que esto no son chispas de chocolate, pero dejé la bolsa en el carro y se derritió y pues por eso se ve así. Pero ustedes nada más echen las chispas de chocolate, la mantequilla, lo ponen al fuego, que se derrite y que se integra. Ok, ya tenemos la Bottle Milk, fíjense que se hace como leche cortada, se ve como yogurt. Aquí le vamos a agregar una cucharadita o una teaspoon de extracto de vainilla. Y le vamos a agregar el huevo. Vale, y lo vamos a revolver. Y listo. Ok, ahorita lo que sigue es que vamos a agregar nuestro chocolate derretido con mantequilla. A los polvos lo vamos a mezclar. Posteriormente le vamos a agregar la Bottle Milk y también lo vamos a mezclar todo. Una vez que terminemos, si quieren le pueden agregar unas chispas de chocolate. Yo en mi caso se las agregué desde acá, pero se las pueden agregar aquí enteras. Vamos a agregar el huevo. Ok, van a necesitar moldes para panquecito. Pueden comprar de estos que son rígidos, de peflor. O pueden comprar de silicón. ¿Sale? Y bueno, pueden echar la mezcla directa. Si lo van a echar directo, pues hay que enharinarlos o echarle el spray para que no se peguen. La neta, no lo recomiendo. Mejor compren capacillos. Que son estos papelitos como para mantecada. Y los ponen y echan la mezcla. Traten de llenar dos terceras partes del capacillo con la mezcla. Y traten de que todos queden a la misma altura. Porque si no, no se van a coser más que otros. Entonces, aquí como pueden ver, pues estos los hizo mi hija. Y miren, está muy abajo, está medio arriba. No es cierto, eso es mentira. Bueno, cuestión de enfoques. ¿Sale? Horno precalentado a 190 grados. Y los vamos a hornear durante 20 minutos. Entonces, vamos a meterlos al horno. Y en 20 minutos nos vemos. Ok, ya pasaron 20 minutos. Ya están listos nuestros muffins de chocolate. Y bueno, vamos a sacarlos. Vamos con el vapor. Y los vamos a dejar enfriar. Yo mientras voy a meter, pues la otra tanda. Porque, pues nos salieron varios, ¿no? Esos otros 20 minutos. Y bueno, vamos a dejar que se enfríen. Y ahorita los probamos. Ok, bueno, pues ya los dejamos enfriar tantito. No, todavía están un poco calientes. Pero, este es mío. Bueno, ya agarraste aquí. Este, pues vamos a probarlos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Como pueden ver. Están calientes. Mira. El relleno quedó bien. Quedó esponjocito. Ahí lo que se llega a ver, no sé si se alcanza a ver medio brillosito, es chocolate derretido. De hecho, si en la mezcla le echan las chispas, al final van a quedar así como las vetas así derretidas. Bueno, pues vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Súper buenos. Bueno, hay que papá diga las últimas palabras porque ya no puedo hablar, debo comer. Quedan muy ricos. Salen muy bien. Buenísimos. Vamos a acompañar con leche. Dante leche fría. Está buenísimo. Pero bueno, ya. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal. Si les gustó el video, denle like. Si quieren dejar un comentario, pues déjenme un comentario. Activen la campanita de notificaciones. Y ya tengo Twitter del canal. Como si se acuerdan en el podcast de Silaborena Piden, me preguntaron. No había. Ya hay. Arroba dartbaker18. ¿Sale? Me encontré con la novedad que hay un chingo de dartbakers ya en Twitter. Entonces, arroba dartbaker18. Voy a compartir por recetas de otras personas que también suben. Tienen alguna foto que me guste. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.